En este caso, unos días les presentamos una entrevista con el secretario de Interior y Exterior de la ANDA, el actor Marco Treviño, quien declaró que el sindicato sí apoyó a Ferdinando Valencia dentro de sus posibilidades económicas, mientras el actor intentaba salvarle la vida a su hijo Dante. ¿Qué responde Ferdinando? Veamos. Ferdinando Valencia respondió a la Asociación Nacional de Actores luego de que Marco Treviño, secretario de Interior y Exterior de la ANDA, aseguró en exclusiva de primera mano que el actor había dado declaraciones falsas sobre el apoyo que recibió para salvar la vida de su bebé Dante, pues Ferdinando hizo público que su sindicato lo había dejado con la deuda. Miente. Miente de manera irresponsable y está traicionando a nuestro sindicato, del que forma parte él. Miente. Y basta de estos compañeros que están levantando falsos en ese sentido. Ferdinando ingresó a su bebé a un hospital que no está conveniado con la ANDA. Yo personalmente fui con él. Si Ferdinando insiste en decir que no recibió apoyo de la ANDA, miente. La ANDA, hasta ese momento, que es un año así terminado, pues no me daba respuesta. Evidentemente yo, siguiendo la secuencia del patrón de tiempo y lo justo, pues digo, no me han contestado. Por ahí de repente ya vi que hay gente ya sumándose a dar declaraciones y cada quien declara lo que quiere. Yo digo, ¿para qué declaran? El único que conoce este tema y el único que lo sufrió. Fui yo. Y todo el mundo ahora sabe. Y es que al cuestionarle a Marco Treviño por qué la ANDA no estaba respondiendo a la ayuda de uno de sus socios activos con los beneficios que le corresponden, el secretario de Interior y Exterior fue contundente. Nosotros tenemos un tope. No podemos hacernos cargo del 100% de su cuenta. Y se lo dije en ese momento. Tendremos que hacernos responsables de negociar con el hospital. Negociamos con el hospital la deuda y pagamos al hospital lo que nosotros tenemos como tabulador de acuerdo a nuestra capacidad financiera. Y eso hicimos. Todo el mundo da notas queriendo juzgar o queriendo decir, incluso por ahí, quién sacó una loquera, de como si la ANDA me fuera a dar algo que hasta el momento no me lo había dado, me lo fuera a dar a mí. Y evidentemente eso no pasa. Eso es con el hospital. Y el resto del adeudo, lo que no cumpla en ellos y lo que no pongan, eso me toca a mí. Pero no es que el dinero pase por mis manos. Ferdinando comentó que por fin existe un convenio y tomará una decisión una vez que las cuentas estén claras y los pagos estén saldados. Nadie es como que llegues y le digas, oye, pues debo tanto. Ah, ahí te va. No, las cuentas se arreglan entre el hospital y la ANDA. Y la ANDA le paga al hospital. Y yo sigo en lo mismo, con adeudos. Para mí no hay historia bonita ni en lo económico y mucho menos en lo personal. Hasta el momento ya existe un convenio y lo tengo que decir porque no se trata de juzgar ni se trata de tirarle a nadie. Si me quieren tirar a mí, ¿qué me tiren? Yo estoy tranquilo conmigo. Ya hay un convenio que no cubre, y lo tengo que decir, sí, lo que a mí me hubiera gustado que cubrieran porque de repente yo hago mis matemáticas y digo, pues lo que estoy solicitando que me aporten, pues simple y sencillamente creo que he puesto más yo. Mira, hay una situación sumamente delicada y complicada. Él no se va a poner a ver con qué hospital la ANDA tiene convenio en el momento en que su nene está malito, se está muriendo. Yo lo entiendo. Pero también, si tú tienes un convenio con tal agencia, pues tienes que ir a tal agencia, no puede ser la de enfrente. Entonces yo también entiendo a la ANDA, las aseguradoras que hacen todo lo posible por no pagar, y también entiendo a Ferdinando. Y si tienes que donar hasta un riñón, contarle que tu hijo está bien, lo haces. Entonces todos tienen razón aquí. O sea, aquí no hay culpables, pero sí son situaciones muy delicadas y que duelen mucho. ¿Por qué? Porque un bebé se murió. No, y aparte en ningún momento... Nosotros dimos esta nota y en ningún momento quisimos que Ferdinando se sintiera, ¿sabes? Vulnerado o atacado o ofendido de ninguna manera. Y lo dijimos, ninguno de nosotros sabe lo que es que un hijo se te muera. No, 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 ni Dios lo quiera. Y te abrazamos, Ferdinando, con mucho cariño, con mucho respeto. Y bueno, muy respeto y muy admiración para ti, Adis.